y regresamos amigos de tierra salda este segundo segmento donde estamos hablando sobre el plan de ordenamiento territorial comienza lo más interesante este programa porque vamos a hablar de lo que van a hacer con tu propiedad aquí en tierra salda pero no podemos hacerlo sin estar en este sabroso restaurante sin comernos nada y ahí vamos a invitar a la señorita que nos acompaña el día de hoy por acá con esta rígula nos ofrecieron unos deditos buenas buenas por acá jerry primero gracias estos son deditos de pollo con queso y papilla gracias muy amable pero por ahí también se vienen unos juguitos un cafecito gracias amigos ahí que se encuentra gracias siempre permitiendo estos espacios para que la comunidad se pueda expresar ante temas de interés colectivo por eso hicimos este segmento llamado dímelo tú porque venga adelante adelante porque quien más que decir las cosas que están haciendo falta en la comunidad o que se necesitan mejorar resolver o acomodar que ustedes mismos que son parte de este hermoso distrito así que es ahí cuéntame qué puede pasar con el uso de suelo de productores ganaderos que están un poco preocupados porque ellos están pensando que pueden perder su uso de tierra ok es cierto lo que lo que dice el plan está hoy pero recientemente estuvieron también contestando desde el consorcio estuvieron contestando algo de eso por cadena tienen que ir a ver su lote en la norma y eso va a estar disponible a partir de mañana desde las 9 de la mañana mañana jueves y el viernes es importante y el sábado en cerro punta es importante que vayan y lo revisen porque gracias me parece una muy buena oportunidad que ellos le permitan ver eso en detalle a grosso modo en las normas en sí por lo que yo revisé casi ninguna prohíbe el uso agrícola agropecuario y deforestal no lo prohibió dentro de esa zona hay una preocupación fiscal ahí sí tendría que traer otro programa a otro experto para ver el tema fiscal porque y es una duda y válida me parece muy importante que las personas lo consulten y lo consultemos todos hasta la sociedad qué pasa con las fincas que tienen x tamaño y que de repente les pasó por encima de esta norma quedaron dentro de un uso agro turístico al eco agro turístico ese ese detalle hay que analizarlo porque cuando venga la renovación de la accioneración de impuestos de ese de esas fincas es un tema que tienes que ir a ver porque no es lo mismo pedir una exoneración de una finca que ahorita solamente uso agrícola está certificada como eso ante el mida a yo ir a obtener la renovación que va a decir el mida cuando ya mi lote permite o mi finca permite uso turístico residencial residencial de lujo porque el lote de 2000 lotes de dos hectáreas los tres de cinco hectáreas entonces cuando se permite todas esas cosas ya hay que hacer la consulta de las entidades adecuadas sin embargo el plan de ordenamiento lo establece más no tiene una respuesta a esa pregunta y si te soy sincero pues yo también como arquitecto me tendría que sumar a que no tenga una respuesta si afecta a la parte fiscal en la parte de uso de suelo la mayor parte de las normas que yo vi que son todas las normas del suelo rural y urbano que tienen que ver con el con la explotación agropecuaria no lo prohíbe sin embargo reitero la invitación mañana de 9 a 3 y media viernes de 9 a 3 y media en la en el consejo municipal y el viernes en cerro punta de 9 a 3 y media no estoy seguro pero es importante que vaya la mayor cantidad de gente posible para que puedan entonces accesar a su lote y ver lo que pasa y preguntar y definitivamente enterarse nosotros en tierras altas y vamos a tratar de darle seguimiento a este tema abrimos las puertas de este espacio de dímelo tú para aquella persona que también quiera dar a conocer algún tema sé que estás ahorita colaborando con el grupo cívico de tierras altas personas que siempre están atentas a lo que está sucediendo en su distrito el cual saludamos a muchos de sus miembros y que sepan que estos espacios están abiertos para ustedes siempre y cuando se hagan responsables de lo que están de lo que puedan decir de igual manera el resto de la población que tenga alguna duda que tenga alguna consulta o algo que hablar sobre este tema según el plan de ordenamiento territorial en el cual tú trabajaste es a comparación de este hay muchos cambios les quitaron muchas cosas sientes que están quitando o están dejando de valorar algo importante que te hicieron en su momento y no se esté tomando en cuenta ahora mismo ok parte de todo lo que dijiste principalmente yo siento que como está ahorita exactamente como está la propuesta versus lo que tenemos vigente ahorita perdemos algunas cosas perdemos la capacidad de construir en altura porque teníamos hasta tres pisos lo que me parece que todavía no riñe con las vistas además que solamente lo hacíamos en una franja de dos cuadras y medio como te decía tenemos la 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 manzana que está justo aquí debajo de la avenida central a la avenida primera sur por todo por toda la avenida central igual dos manzanas una manzana y media al norte de la avenida central todas esas zonas se afectaba con un uso que le llamamos uso mixto que permitía tres pisos de altura permitía locales en planta baja residencia en planta alta pero tenía limitantes por ejemplo si tú querías hacer tres pisos no es que ibas a llenar esos apartamentos podrías hacer una casa sobre otra por eso ustedes te permitían tres pisos teníamos una franja en la que te estaba el uso y tenía unas densidades permitidas de ahí hacia afuera de ahí hacia el norte y hacia el sur tenían unos usos permitidos obviamente habían condiciones preexistentes y suman su tendencia se mantuvo las áreas por ejemplo de mayor densidad eran las perlas y el área del antiguo aeropuerto porque hay lotes ahí desde 300 cuando te refieres a mayor densidad te refieres por ejemplo para ponerlo en términos simples se permitía hasta cuatro familias en un lote de mil ok por mil metros que yo tuviese de repente segregado o no podría vivir cuatro familias con el plan actual cuatro familias o cuatro casos dentro de ese lugar cuatro hasta cuatro casas porque sabes que hay hay señores que tienen su terreno y se lo que hay mira y vas a construir tú en la esquina el otro hijo en otra esquina y así si eso la norma casi que te permite la cantidad de personas obviamente no no era sensar decirte ese niño ya no pueden hacer pero para hacerlo jocoso pero realmente cuando estás allí y vas a segregar así la casa que haces para que tu hijo viva la quiere segregar para que él sea dueño de eso hoy día no lo pueden hacer cuando se apruebe o ahora 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 los lotes son segregables hasta después de 1200 metros para que se subdividan en 12600 la norma actual permitió bajar es un poquito a 450 o sea ya se va a poder dividir lotes de 900 o de mil metros a dividirlos en dos de 450 donde la asignado ese uso así que yo siento como arquitecto como y como alguien que creció aquí que el que no que lo que se fue para que lo que se planteó hace 21 años en estudio 22 años hoy día se reduzca me parece contradictorio ok vamos vamos allá a temas buenos tengo dos preguntas que somos estos programas vamos por donde estamos ahorita claro en cierta forma no está bien que eso suceda o sea está bien que eso suceda porque va en cierta forma prohibir que se llene esto de pura escasita o sea espero no equivocarme y lo voy a hacer con libertad ante tiempo que tú me podrás corregir como arquitecto y profesional pero se ve volcán o tierras altas muy bonito cuando hay una casa quizás en el medio del lote tiene su jardín se ven como fincas hay muchas casas con fincas entonces si eso se pone a que hayan muchas casitas no crees tú que volcán perdería ese se resplandora los de las fincas casas a terrenos a lo bonito no que llama la atención esto que casita casita o sea como san miguelito aquí ahora en volcán ok yo siempre he dicho después que trabajamos en este en este plan hace 20 y tantos años que el crecimiento tú lo puedes canalizar lo puedes ordenar pero nunca lo puedes contener y bajo ese parámetro nosotros podemos sacrificar una parte de ese de ese de ese aspecto si tenemos que sacrificar algo como el crecimiento no lo podemos contener se van a pasar dos escenarios o crecemos horizontalmente o crecemos verticalmente o las dos claro yo voto por mantener nuestras zonas bonitas como están las vistas y todo eso por eso yo digo sacrificar y mantengo lo que es lo que es lo que plantea tanto el estudio 2004 como la actual que las franjas de vía cerropunda y avenida central sean ese punto de sacrificio esas zonas yo las sacrifico y las densificó obviamente para eso estar el plan de ordenamiento te establece incluso el tipo de arquitectura que puedes usar en eso no puedes hacer qué es lo que ha pasado normalmente la gente levanta un cajetón y hace su sin diseño hace una estructura que se le obliga a la gente que sí que para presentar un diseño que tenga ciertas condiciones tienes que dar un diseño arquitectónico que vayan en armonía con el entorno me parece bien entonces tú tienes que poner una cuota de sacrificio y es esa la que te digo densifiquemos en la avenida central la vía cerropunta debemos los tres pisos que tenía aumentemos la densidad y nos quitamos el fantasma por un tiempo del crecimiento horizontal porque el plan actual el plan propuesto desincentiva la construcción de barriadas y ese punto es bien importante que lo tengamos claro las nuevas generaciones han tenido han visto la posibilidad de tener una casa así como el resto del país porque ya no tienes que ir a comprar sacar reunir el dinero para comprar un lote y después pedir un préstamo para construir la casa tú mismo de ahora alguien la está construyendo por ti tú vas pagas una pequeña porción de abono y ya tienes una casa en la que te puedes mudar exacto bueno eso se está desincentivando con este plan eso tiene su lado positivo porque nos mantiene muchas cosas el espacio de producción agropecuaria nos mantiene el paisajismo nos mantiene nuestra belleza escénica como está pero tú tienes que darle una alternativa a esa población local residente que viene llegando para que tenga una vivienda si vamos a sacrificar el centro de encifiquemos yo digo hagamos apartamentos hasta tres niveles y se mantenga allí con el tiempo cuando se siga densificando entonces vamos desificando por cinturón lo que lo que a ti a mí hoy día no se nos hace como de la casita con el jardín lo bonito en 40 años ya no va a ser tan atractivo o de repente la gente ya se ha desligado de ese de esa desañoranza y puede ir creciendo poco a poco pero si todo 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 depende de cómo lo como lo como lo esté planteando ahorita una de las consultas que me surgen en este tema también es el siguiente como tuvieron lo que vas a decir las nuevas generaciones o no sólo como nuevas generaciones que quizás adquiramos un lote o recibamos un lote compremos un lote o tenemos un lote y queremos hacer una nueva arquitectura yo he escuchado que en este plan de ordenamiento la arquitectura si se está como que no sé si la palabra correcta es implementando pero tienes que cumplir un sinnúmero de aspectos arquitectos para que puedas construir ahora mismo esa vivienda o en este plan esa vivienda para ti pero si no es lo que yo exactamente quiero si yo como juventud o nueva población no quiero una casa colonial sino que quiero una casa estructurada con buenos portones con buenas vigas de tres pisos y hacer una estructura entonces no me lo van a permitir quién del pueblo o quiénes del pueblo han tomado la decisión de decir queremos solamente este tipo de estructura y no queremos eso vamos a hablar de eso ahorita después de la pausa comercial porque hay que comer no se nos puede frear esto y ya regresamos con más de este programa llega gracias a los amigos de terrazas de volcán están ubicados en la vía principal de volcán en el segundo piso a mano izquierda les invitamos a que disfruten de sus acogedoras instalaciones y su deliciosa comida criolla e internacional no duden en visitarlos en el corregimiento de volcán terrazas de volcán comida criolla